Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Correa. Hace 20 años que trabajo con los productos PPA y ahora quería comentarles sobre el torsión, torsión nuevo, una máquina que se ha mejorado muy bien. En el producto ya llevo acá en Argentina, ya llevo su año el producto, pero el producto nuevo ha mejorado bastante. La instalación es sencilla, estéticamente queda mejor. Viene con freno la placa ya, ha mejorado el programador, o sea, es un producto recomendable a los clientes. Y en fin, no tengan miedo y coloquen el producto torsión PPA. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.